buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en un parque de atracciones tenemos destino final 3 film dirigido por james wong y protagonizada por mary elizabeth winstead brian mireman harris alan alex johnson y sem easton con una duración de 92 minutos del género de terror fue estrenada en el 2006 la estudiante de secundaria wendy christensen visita un parque de atracciones con sus amigos en pensilvania con ella va su novio jason su mejor amiga carly el novio de carly kevin y sus compañeros de clase para celebrar su graduación mientras suben a la montaña rusa devil's flight una referencia a la primera historia wendy tiene la premonición de que el sistema hidráulico que asegura los cinturones de seguridad y las cabinas de la montaña rusa fallarán durante el viaje matando a todos a bordo después de esa mala experiencia o pesadilla ella intenta y convence a nueve personas incluidas a kevin las mejores amigas ashley y ashley el ex alumno frankie el atleta levis y la pareja gótica ayan y eric la cosa es que son muchos y la muerte tendrá mucho trabajo todo eso impidiendo de que no suban a la montaña rusa pero no lo logra salvar a jason y a carly así que buen viaje y que lo disfruten y bueno lo disfrutan pero brevemente porque mueren en el descarriolamiento entonces varias semanas después kevin le cuenta a wendy sobre la explosión del vuelo 180 y las posteriores muertes de los sobrevivientes creyendo que pueden estar en una situación similar y no similar no la misma ya en un salón de bronceado primero el doyo se queda encerrado fuera segundo las pijitas lo tocan todo y el tercero la muerte ya está rodando y las dos pijitas no hacen más que ayudar así que la muerte actúa y bueno finalmente ashley y ashley mueren después de quedar atrapadas en las camas de bronceado eso sí van a pillar color ahora convencidos de que la muerte los está acechando wendy y kevin se proponen salvar a los sobrevivientes restantes usando presagios ocultos en fotografías de los sobrevivientes que wendy tomó la noche del accidente de la montaña rusa después del entierro de las pijitas y cuando wendy y kevin se detienen en un restaurante de comida rápida en donde observan a un camión semi remolque fuera de control que los obliga a escapar del vehículo de kevin antes de que choque la colisión posterior hace que el motor del coche de kevin salga volando y le dé un masaje en la nuca a frankie abriéndole las ideas al día siguiente wendy y kevin van a ver a levis para advertirle de la muerte él está haciendo pesas y les dice que siempre gana siempre gana claro bueno pues a lo mejor en otra ocasión porque en esta su cabeza es aplastada por dos pesas de una máquina en el gimnasio de la escuela más tarde encuentran a ian y harín trabajando en una ferretería donde una reacción en cadena de una carretilla elevadora fuera de control le permite a wendy salvar a ayam de su muerte y en el acto final de esta historia sin embargo la muerte salta hacia el quien cae sobre una pistola de clavos que se dispara repetidamente a través de su cabeza y va a necesitar unos días de baja sino unas semanas mientras identifican los dos últimos sobrevivientes de las fotografías cuyos rostros están oscurecidos wendy se da cuenta de que son su hermana julie y una de sus mejores amigas kevin salva a julie de ser empalada por un hasta de un tractor wendy salva a kevin de un bote de propano que explota el trío se enfrenta a un ayan afligido que culpa a wendy por la muerte de aiden igual en parte sí pero en parte no sin embargo antes de que hayan pueda vingarse un carro inestable de cañones de fuego artificiales lanza fuegos artificiales a un recolector de cerveza que cae en la plasta cinco meses después wendy experimenta más presagios mientras viaja en un tren superráneo con su compañera de cuarto laura y sus amigos sean cuando wendy está a punto de desembarcar de repente se reúne con julie y kevin quien también habían subido al tren mira por donde entonces wendy recibe otra premonición de que el tren se estrellará matando a todos a bordo presa de pánico los supervivientes restantes intentan detener el tren cuando está a punto de estrellarse dejando su destino desconocido fin de esta historia reírse de las cosas a las que tememos es un mecanismo de defensa y quizás ninguna franquicia cinematográfica en la historia del cine ha mostrado esa respuesta de una manera más eficaz que las películas de destino final el elenco al igual que en las otras películas es útil y hace el trabajo incluso los personajes recortados que sólo existen para ser eviscerados son especialmente unidimensionales aquí pero poco importa también es verdad que esperaba otro cameo macabro de tonito pero no aparece en carne y hueso sin embargo creo que él es la voz del demonio cuando los estudiantes entran en la montaña rusa mi valoración de destino final 3 es de un 7 sobre 10 esta película es un festival de gore de alta energía con un astuto sentido del humor puede que nos hagamos una moca de dolor pero también nos reiremos de las escandalosas formas en que la gente conoce a su creador los efectos especiales son buenos y los efectos sangrentos que son incluso mejores y ahora destino final 4 hoy encontrada en un circuito de carreras tenemos destino final 4 film dirigido por david r elis y protagonizada por bobby campo chantelle bansante nick zano y michael t williamson con una duración de 82 minutos del género terror y thriller fue estrenada en el 2009 el estudiante universitario nico bannon observa una carrera de coches con su novia lori y sus amigos can y janet ya en el mckelly speedway para su descanso semestral nick sufre la premonición de un accidente en el hipódromo que envía escombros a la tribuna así matando a la gran mayoría de la gente provocando el colapso del estadio cuando nick entra en pánico se desata una pelea y varias personas abandonan el estadio incluidas lori han janet el conductor de la grúa carter samantha el mecánico andy su novia nadia y el guardia de seguridad george en esas que mientras nadie responde diciéndoles si perdieron la cabeza entonces una llanta perdida sale volando del estadio y bueno nuestra amiga sí que pierde la cabeza cosas del destino en las noches posteriores del accidente carter conduce a la casa de george para profanar su césped culpando al guardia por impedirle salvar a su esposa cintia pero su grúa que parece tener vida propia lo arrastra por la calle mientras él grita todo eso antes de explotar al día siguiente se manda que está en el salón de belleza está a punto unas cuantas veces de visitar a su creador pero se salva en todas las ocasiones ya saliendo del salón les advierte a los niños que no les quitará ojo y la muerte en esta historia parece ser una graciosilla así que una piedra impulsada por un cortador de césped le atraviesa al ojo y la mata después de enterarse de sus muertes y desastres similares paralelos a los del circuito nick se convence de que la muerte los persigue él y lori regresan al circuito con la ayuda de ellos para encontrar al próximo superviviente andy pero al día siguiente andy casi es atropellado y aplastado por una furgoneta entonces les dice que bueno hoy no es su día instantes después un tanque de dióxido de carbono lo lanza a través de una barandilla de rejilla metálica y andy muere pues sí sí que era su día después de que nick predice que la muerte de han y janik involucrara agua george y lori encuentran a esta última que está atrapada en un lavabo de coches que funciona mal y logran rescatarla por los pelos sin embargo nick llega demasiado tarde para salvar a han quien accidentalmente activó el sistema de drenaje de la piscina en el club de campo y terminó siendo destripado por la tubería de drenaje cuatro días después nick se da cuenta de un informe de noticias que otro espectador jonathan groff fue rescatado después del colapso de la pista nick y jorge rastrean a jonathan en un hospital donde se estaba recuperando del accidente sólo para presenciar ser aplastado por una bañera desbordante de agua que cae por el techo cuando se van nick recibe otra punición de una multitud de explosiones en el centro comercial que conducen a la muerte de janet y lori pero no logra salvar a george quien es atropellado por una ambulancia antes de que ni pudiera advertirle nick vuelve corriendo al centro comercial para intentar detener la explosión antes de que ocurra a pesar de estar clavado en una pared por una pistola de clavos logra detener un incendio antes de que se propague a varios barriles de combustible salvando a todos dos semanas después nick lori y janet van a un café a celebrarlo de que aún están vivos sin embargo durante su conversación ni comienza a ver más presagios y alude a la teoría de que la cadena de eventos desde el desastre del circuito estaba destinada a llevarlos a donde tenían que estar para que la muerte golpeara de nuevo justo cuando se da cuenta de esto un andamio suelto en el exterior se derrumba en la carretera lo que hace que un camión se desvía y se estrella contra café matándolo a él a lori y a janet fin de esta historia esta es la cuarta película de cinco como era de esperar con sus tramas y personajes de copiar y pegar realmente no aporta nada nuevo al género de terror oa la franquicia del estilo final en sí parece que se está cansando bastante de sí mismo y debo admitir que nosotros también la franquicia exprime cualquier pizca de trama o individualidad del género es una película desapasionada que se muestra a un público aburrido y cansado de los trucos limitados de su repertorio sinceramente la novedad si se puede llamar así de las películas es ver cómo van a morir los personajes y realmente es como ver un accidente automovilístico y de alguna manera apela al lado masoquista de la naturaleza humana para ver cómo se juega su inevitable destino parece haber una propensión a los líquidos para encendedores o aceleradores en esta película mi valoración de destino final 4 es de un 5 sobre 10 las películas de destino final siempre han poseído una especie de pureza cruda incluido más que en la mayoría de las películas de recuento de cadáveres donde la narrativa suele ser más un pretexto que un elemento legítimo real esta saga está inusualmente ansiosa por admitir que se trata de una cosa y sólo una las muertes y simplemente éstas no son tan buenas y recuerda las muertes son eso la única y única razón para ir a ver una película de destino final y esta entrada es simplemente menos imaginativa que las otras y mucho menos repugnantemente sangrientas ahora destino final 5 hoy vista en un puente tenemos destino final 5 fin dirigido por steven quale y protagonizada por nicolas de agosto en mapel miles fisher arlen escarpeta y el en broo con una duración de 92 minutos del género terror y thriller fue estrenada en el 2011 sam lawton se dirige a un retiro de la empresa con sus colegas mientras autobús cruce el puente del norway sam tiene la premonición de que los fuertes vientos harán que el puente de construcción se derrumba matando a todos excepto a su ex novia molly quien logra cruzar el puente de manera segura en pánico persuade a molly sus amigos nathan y peter la novia de peter candice su jefe dennis y sus compañeros de trabajo olivia e isaac para que se vayan justo cuando el puente se derrumba después de ser interrogados por el agente del fbi jim blog los sobrevivientes asisten a un servicio conmemorativo por sus compañeros de trabajo fallecidos donde están siendo observados por el forense william bradwell más tarde candice muere durante su práctica de gimnasio debido a una reacción en cadena que hace que se caiga las piernas barras asimétricas y se rompa la columna vertebral y si que tiene destina leche casi al día siguiente isaac muere en un spa chino cuando su cabeza es aplastada por una estatua de buda que cae durante una sesión de acupuntura black war quien ha estado presente en ambas muertes les dice a los sobrevivientes restantes que si desean engañar a la muerte deben matar a alguien que nunca estuvo destinado a morir en el puente y así reclamar su vida útil restante al mismo tiempo sam y molly no logran salvar a olivia quien se cae por una ventana y muere en una clínica de cirugía ocular sam se entera de que los supervivientes están muriendo en el orden en que estaban destinados a morir en el puente y se da cuenta de que nazan es el siguiente nazan que ha regresado a una fábrica mata accidentalmente a su compañero de trabajo roy durante una discusión él transmite esta información a los otros sobrevivientes quienes creen que nazan debe haber reclamado la vida útil restante de roy cuando denis llega para cuestionar el incidente una llave inglesa lanzada por una licadora le abre la cara y bueno lo mata esa noche sam y molly revivan su relación en un restaurante entonces peter entra y se ha vuelto algo en instable después de la muerte de candace interrumpe la cita y decide matar a molly para quitarle la vida que la muerte quiere después de que peter saca el arma sam y molly escapan a la cocina cuando bloque escucha los disparos desde afuera y entra al restaurante sólo para ser asesinado a tiros por peter y en el acto final de esta historia este último intenta matar a molly y sam para eliminar a los testigos pero sam apuñala a peter para salvar a molly entonces dos semanas después sam y molly abordan un avión a parís antes de tomar asiento notan una pelea entre carter y alex dos adolescentes quien son retirados del avión con la señora lewton revelando que el avión que están abordando es el vuelo 180 de boli airlines al despegar sam escucha por casualidad la visión de alex de la conversación de un asistente de vuelo con un pasajero cuando se da cuenta de que es demasiado tarde para que él y molly escapen ambos mueren junto con todos los demás en el avión en la explosión que sigue en el memorial de roy nathan se entera de un compañero de trabajo sobre la autopsia de roy y el descubrimiento de su aneurisma cerebral que habría resultado en su muerte de todos modos cuando el trabajador abandona el bar el tren de aterrizaje del avión atraviesa el techo y aplasta a nathan desencadenando los eventos de las primero cuatro historias fin de esta historia en esta quinta película cambian las reglas lo cual es irónico pero por razones que no podemos divulgar cuando el forense nuestro amigo tony candyman todd regresa para un nuevo trabajo sugiere que los supervivientes pueden engañar a la muerte matando a otra persona al estilo de ring agrega una pequeña arruga interesante ya que puedes vislumbrar lo que las personas están dispuestas a hacer para mantenerse con vida mi valoración de destino final 5 es de un 6 sobre 10 después de una cuarta entrega terriblemente decepcionante de la popular saga de la muerte todos se sorprenderán al ver esta película y todo es realista en lugar de falso como lo hizo la cuarta película la muerte está de regreso en esta quinta entrega de la saga de destino final y la muerte está de regreso de una manera más oscura y siniestra nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado